Más de un centenar de personas se reunieron la noche de este martes para inaugurar de manera oficial la gran feria navideña, donde participan más de 1500 comerciantes. Este gran evento ferial se instaló en la avenida 6 de agosto y mártires de la democracia al sur de la ciudad. Es una emoción venir acá y ver la cantidad de gente, pero sobre todo que ya está inaugurada la feria navideña y tienen donde venir toda la familia Cochamina a comprar juguetes, artículos de navidad, con toda la mayor seguridad, porque vamos a disponer gente no solamente de seguridad ciudadana, sino va a estar gente de movilidad urbana y de la intendencia cuidando a la población que viene a comprar juguetes para sus niños para navidad. La población podrá encontrar una gran variedad de árboles navideños, nacimientos de todo precio, juguetes, panetones, roscas navideñas y otros alimentos tradicionales de la época. Aquí a nuestra feria navideña, señor alcalde, vienen a visitarnos mucha gente del interior del país a comprar nuestros artículos navideños. No es más decirles, la feria navideña le estima, le quiere, usted me conoce desde hace muchos años, casi 50 años tiene la feria navideña que hemos venido desde la calle Sucre, hemos recorrido y nos encontramos ahora acá en el parque Canata. Señor alcalde, muchas gracias por visitar a la feria navideña, también señora Patricia, muchísimas gracias por estar en esta feria navideña que es muy linda y siempre acogemos a toda la gente con todo cariño. Muchísimas gracias.